El Papa felicita al obispo español Juan Antonio Reyk Pla por sus 25 años de obispo y su apostolado provida. El Santo Padre también felicitó al obispo por los 50 años que cumple este 2021 como sacerdote. Francisco felicitó fraternalmente al obispo por el cumplido desempeño de su misión pastoral por el bien de los fieles de su diócesis, y especialmente por su defensa de las familias, de los niños por nacer y de todos los débiles en España entera, y a favor del apostolado de los laicos. En muchas ocasiones Monseñor Reyk Pla se ha pronunciado públicamente en defensa del derecho a la vida, así como en defensa de la familia constituida sobre la base del matrimonio de un hombre y una mujer. Recientemente, al afirmar que la eutanasia ha convertido a España en un campo de exterminio, diversos sectores de izquierda lanzaron un fuerte ataque mediático en su contra. En respuesta, una campaña de firmas en su apoyo y lanzada en la plataforma Citizen Go reunió más de 30.000 adhesiones. Antes de ser obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reyk Pla dirigió las diócesis de Segorbe, Castellón y Cartagena. También es vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, sección española, y miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Juan Antonio Reyk Pla nació en Cosentaina, en la provincia de Alicante, el 7 de julio de 1947. Tiene 73 años. Fue ordenado sacerdote el 8 de julio de 1971. Fue designado por el Papa San Juan Pablo II como obispo de la diócesis de Segorbe, Castellón, y recibió la consagración episcopal el 14 de abril de 1996.